¡Hola! ¿Una carta de amor? Lady Godiva Sí Vos conocés otra Era una mujer muy misteriosa y hermosa A quien yo le debía unas flores ¿Este de estas? Amarillas Carmen Zuna ¡No! ¡Basta! No hay nadie más que nosotros dos para encontrarla Todavía no se logra comprender la naturaleza del ser encontrado ayer ¿Qué está acá? En la laguna central del pueblo ¿Quién te dijo eso? ¿Y Carmen? ¿A quién ama? Puedo verlo No Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio